Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo me llamo Blanca si es la primera vez que visitas el canal y el día de hoy les traigo un vídeo de un proyecto DIY que hicimos mi esposo y yo. Hicimos un carrito auxiliar de cocina o un mueblecito de café o como ustedes le quieran llamar, también se puede utilizar como una isla. Tiene llantitas para poder moverse y por aquí les estoy mostrando fotos en las cuales nosotros nos estuvimos inspirando, las encontramos en Pinterest. Y bueno, vamos a empezar. Para esto vamos a necesitar madera. Todas las medidas de todas las maderas que les vaya diciendo en el vídeo van a aparecer en pantalla y también les voy a dejar las cantidades y medidas en la caja de descripción, pero recuerden siempre que todo depende de las medidas que tú necesites. Lo primero que vamos a necesitar son dos piezas como las que les acabo de mostrar. Estas van a ser las patas de nuestros muebles y van a ser los laterales. También en esta pieza de triple A que mi esposo está perforando, va a ir el riel de nuestro cajón porque el mueble que nosotros queremos hacer queremos que tenga un cajón, pero esto también es opcional. Si tú no le quieres poner cajón no hay ningún problema, también se puede hacer como una mesita nada más. Mi esposo siempre les hace una guía con una broca pequeña para que entre el tornillo y no se agriete la madera y también una especie de huequito para que entre bien el tornillo y se esconda la cabeza, pero tú no necesitas hacerlo si tú no quieres. Y después de esto ponemos los laterales enfrentados y esta madera que va a unir los dos laterales se va a formar como un a un, como lo estás viendo aquí en pantalla. Igual vas a atornillarlo o clavarlo o pegarlo como tú quieras. Nosotros queremos que esté bien resistente, por eso utilizamos tornillos. Una vez que unimos todas las piezas así es como se va a ver, esta es la parte de atrás y es la pieza que está uniendo los laterales, pero obviamente así la base no tiene estabilidad y para ello mi esposo colocó dos barrotes del grosor de las patas a 45 centímetros abajo y esto lo hizo así para que pueda caber quizás en un futuro un microondas o quizás un horno, pero tú puedes darle la distancia que tú quieras. Estas piezas van a darle estabilidad al mueble y también van a servir para colocar las tablitas que van a formar una repisa más adelante. Así es como se tiene que ver tu proyecto en este punto y después de esto para darle aún más estabilidad y que a la vez se pueda sostener la encimera. Vamos a colocar tres listones de madera del lado a lado. Las medidas recuerden que siempre van a estar aquí en pantalla. Para el último listón de madera mi esposo utilizó unos tornillos un poco más largos ya que estos se van a unir con las patas, con el extremo de las patas y necesitaba unos tornillos que estuvieran un poquito más largos. Estas tres piezas como les comenté antes van a sostener la encimera y a la vez le dan ese equilibrio a nuestra base. Si tú no quieres ponerle cajón a esta mesita, estos pasos que te voy a comentar te los puedes saltar y no sé por qué no se grabó el paso a paso del cajón, pero les cuento que prácticamente es una caja. Las medidas de esta caja se las voy a poner aquí en pantalla. El fondo es de un triple A un poco más delgadito y mi esposo lo unió a la caja con grapas y los triplais que forman los laterales del cajón están clavados con clavitos de madera. Vamos a utilizar unos rieles bien sencillos, los más económicos que encontramos. Todo el material lo compramos en Home Depot por si están interesadas en buscarlo pues ahí es donde está y colocó los rieles siguiendo las instrucciones que decía el riel. Recuerden que todos los rieles se colocan diferentes de acuerdo al riel que tú hayas elegido, nada más necesitas seguir las instrucciones. Ya que quedaron listos los rieles mi esposo colocó una madera más al frente del cajón, la atornilló por la parte de adentro y esta va a ser la vista de nuestro cajón. Las medidas de este triplais son las mismas que el triplais del principio que unió los dos laterales y en la parte de abajo estuvo colocando varias tablitas para hacer nuestra repisa. También puedes utilizar una sola pieza de triplais si no quieres hacer tablita por tablita pero nosotros queríamos hacerlo de esta madera. Haces un poquito más de trabajo pero queda muy bonito también y la distancia entre tablita y tablita es más o menos de 2.5 centímetros. También le colocamos unas llantitas para que fuera fácil de mover dentro de la cocina ya que mi cocina es bien bien pequeñita y necesito moverlo de lugar. Entonces vamos a utilizar estas llantitas que costaron 49 pesos cada una. Las compramos también en Home Depot y las vamos a colocar al mueble. Mi mueble tiene de altura lo mismo que mide en mi cocina para que pareciera una extensión de ella. La parte de la pintura y el barnizado es totalmente opcional aunque si será un mueble de cocina yo sí les recomiendo que inviertan un poquito en esto para que sea fácil de limpiar y les dure mucho más. Así es como se ve hasta ahora. Esta es la primer capa de pintura blanca. Estoy pensando esa parte de las tablitas de abajo dejarla en color madera junto con la encimera. No sé por qué no se los mostré ahorita que estaba todo color madera. Me emocioné y lo empecé a pintar pero así es como va. La encimera la voy a pintar aparte para después ya solo colocarla junto con el mueblecito pero me está gustando mucho. Como ven ustedes. Para la encimera de este mueblecito utilizamos un tablón dividido en tres piezas y se atornilló en los listones que habíamos colocado anteriormente por la parte de adentro. Este sería el último paso que es colocarle barniz a la encimera y a la repisa que dejé en la parte de abajo. Le coloqué tres capas con este barniz que ya les he mostrado antes y eso fue todo. Ahorita les muestro el resultado final. A mí me encantó el resultado. Es exactamente lo que quería y necesitaba para este espacio. Nunca les había comentado las medidas de mi cocina pero yo solamente tengo 45 centímetros entre la tarja y mi estufa para picar y preparar los alimentos y ahora con este mueblecito tengo una extensión de 80 centímetros más para preparar los alimentos más cómodamente. Antes de irme les quiero decir que al final van a ver unas fotos de ustedes que ustedes han compartido conmigo de sus hogares, decoraciones que ustedes han hecho y proyectos inspirados en las ideas que yo les doy aquí en el canal. Muchísimas gracias a todas y si tú tienes fotos que quieras compartir conmigo mándamelas a mis redes sociales. Si te gustó este proyecto regálame un me gusta para que pueda llegar a más personas. No olvides comentar y si haces este proyecto mándame una foto a mis redes sociales que van a estar en la caja de descripción. Ahora sí muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.